¡Por el español! ¡Por el español! Mi alma no da eso Mi corazón le amésta Durriva y abandonado Ay, lo que me año Tú sabes, dime cómo cosa que va Que no hablas que lo Ay, mi corazón he semado Como tú eres mi corazón le amas Ah, 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 como me duele el amor Como duele, como duele el corazón Todos los que me encantan los De no olvidar su mujer De no olvidar el amor Ay, 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 como me duele el amor Ah, 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 corazón destinado Como duele, me duele papá Ay, 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 como me duele el amor Ay, 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 corazón destinado Ay, 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 como me duele el amor Ay, 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 ay Música Como un punto de estabilidad Como un punto del corazón Como un punto de estabilidad Comunicación Comunicación con el sol con el sol con el sol Corazón espinalo Corazón espinalo Corazón espinalo Gracias por ver el video.